A partir del día lunes va a estar abierta la posibilidad para gestionar los créditos que, como vos dices, son para los trabajadores en relación de dependencia, no para los monotributistas, salvo aquellos que son monotributistas pero que también trabajan en relación de dependencia. Este procedimiento para los créditos, que son similares en el monto, porque son 400.000 pesos a los que ya estamos otorgando para jubilados y pensionados, se va a hacer de forma virtual, es decir, esto se hace a través de la página de ANSES o mi ANSES. La aplicación va a estar abierta o la tramitación de entre las 10 y las 20 horas, todos los días a partir del lunes próximo. Esto que implica que se hace todo el trámite, la solicitud y en un plazo de 72 horas, el sistema chequea que esté en condiciones el solicitante de poder, que se le pueda otorgar el crédito, en qué condiciones, me refiero, es decir, que no tenga deudas en un banco, digamos, que esté habilitado para la obtención de créditos, bueno, va a alguna otra situación que le impida acceder al crédito, como este ser tan figurado en el veraz, por ejemplo. Al cabo de ese lapso, tiene que volver nuevamente a ingresar a la página y ahí le va a aparecer un código que es con el que se le ha aprobado el crédito. Y con ese código después viene a las oficinas de ANSES para hacer ya la parte final, que es en definitiva la verificación de la identidad, por concurrir con el DNI a fin de que alguien no suplante en este momento de muchas estafas virtuales, digamos, de la constatación de la identidad. Y a partir de ese momento, después, en el plazo de 7 a 10 días, se le otorga el crédito. Un aspecto importante de estos créditos en particular es que, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es mejorar la situación del comercio en general. Entonces, el dinero que se deposita, se deposita en la tarjeta de crédito, no en la cuenta personal del futuro beneficiario. Entonces, ¿esto qué significa? Que ese dinero que está depositado en la tarjeta de crédito, está destinado, o puede ser que tenga deuda con la tarjeta, que son muchos los casos. Y bueno, los intereses bancarios, digamos, son muchísimo más altos que lo que significa la tasa del crédito del ANSES, que para este caso es de un 50%. Entonces, esto le permite desendeudarse, digamos, al que va a solicitar el crédito. O si no, para la adquisición de cualquier producto que uno hace con la tarjeta de crédito. ¿Esto que inicia el lunes tiene una fecha límite? No, no, no tiene fecha límite. Este va a seguir, digamos, porque ya es un plan, como es el plan de créditos que tenemos para jubilados y pensionados. ¿En cuanto a requisitos? Bueno, los requisitos, el principal diríamos, bueno, esto de no tener la cuestión bancaria que hacía referencia recién, no pueden tener un sueldo mayor a 700.000 pesos, que es lo que está determinado en este momento, que no pagan impuesto a las ganancias. Y la otra es, digamos, que al momento de solicitar el crédito, perdón, no, al momento de terminar de pagar el crédito, no tiene que estar exceder la edad jubilatoria. Es decir, si una persona, pongamos una señora que se jubila a los 60 años, no puede sacar un crédito si tiene 59, digamos, porque en el momento que termine de pagar el crédito, ya va a estar en edad de jubilarse. ¿Cómo es el tema de la devolución de estos créditos? Bueno, la devolución de los créditos, por empezar, tienen un plazo de gracia de tres meses. Y se pueden sacar en 12, 24 o 48 cuotas. Por eso, así es mención al tema de la edad jubilatoria. Otro punto a tener en cuenta, con el tema de las tarjetas de crédito, porque muchos tienen más de una tarjeta de crédito. Entonces, es sobre la tarjeta de crédito que está asociada a la cuenta sueldo. Digamos, por ahí se tienen de dos entidades bancarias diferentes, pero se cobra el sueldo por una sola de las entidades bancarias, digamos, sobre esa cuenta es donde se va a depositar el crédito.